Música Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Mendoza Hernández y soy orgullosamente de la UNO. Yo fui estudiante en el año de, fui reina del estudiante en el año de 2010 y actualmente soy egresada de la carrera de negocios internacionales del Centro Universitario del Sur. Cuando yo fui estudiante de esta secundaria, se celebró el 70 aniversario de la secundaria Benito Juárez. Todavía recuerdo las celebraciones de aquel tiempo que fueron llenas de alegría y todos estábamos muy contentos por formar parte de ellas. En el 2008, cuando yo fui estudiante del primer año, se arraigó mucho una frase que aquí en la secundaria nos inculcaron que era orgullosamente de la UNO y así yo, como mis excompañeros y egresados, tenemos arraigado ese sentimiento. Seguimos siendo orgullosamente de la UNO a pesar de que ya salimos hace tiempo y todavía tenemos a la secundaria nuestro corazón. Ahora que se celebra el 80 aniversario, estamos invitándolos para que formen parte de estas celebraciones. Dentro del marco del festejo va a haber diferentes eventos, los cuales van a ser desde el 6 de febrero al 25. Una lista con todos los detalles de estos eventos los pueden encontrar en las redes sociales de la escuela secundaria, pero les voy a comentar un poco acerca de ellos. Incluyen desde lo que son las muestras literarias, lo que son eventos deportivos, lo que son las reuniones de exalumnos, así como un desfile que va a ser empezar desde aquí de la escuela hasta la plaza principal que se va a cerrar con un festival el día 24 de febrero. ¡Suscríbete al canal!